Buenos días, soy Marie Biget y os voy a leer un texto que se titula Fruto de mi vientre, escrito por Eidi Arraque y que forma parte de la ontología Basta, la versión colombiana. Fruto de mi vientre. Es el corazón el que más duele, a pesar de que el golpe fue en otro sitio. Su fuerza fue impactante. Es difícil hablar con otros sobre lo que hizo Ernesto, mi niño querido. No estoy segura si, al volver, me mirara a los ojos, ni si yo lo haré. Prefiero que nadie más se entere. Los que saben, reaccionan reprochando que le haya pegado a su madre. Cuando los oigo, sé que sus palabras también están cargadas de molestia contra mí. ¿Cómo actuar cuando regrese? ¿Pretenderá que nada ha ocurrido?